¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo videíto Y estoy acá junto a Timmy ¡Madre mía! ¡Hola, buenas tardes! ¡Mi nombre es Timmy! ¡Miren los suscriptores! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Pero bueno, ¡vamos Timmy! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar uno! ¿Vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Timmy! ¡Ya! ¡Ya empezó! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Hola, bonita! ¡Esto empieza en cinco segundos! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Ok, Timmy, a ver... ¿Qué toca? ¿Qué toca, bonita? No sé, no sé... ¿Qué voy a tocar? ¿Qué voy a tocar? ¡Un chico kawaii! ¡No me lo puedo creer! ¡Es este! ¡Ah, vamos! ¡Mi chico ideal! ¡Timmy! ¡No! ¡Bueno! ¡Sí, bueno! ¡Vamos a ser tu chico ideal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pero no, no! ¡Es prohibido ponerme a mí, por favor! ¡Ay, no! ¡Yo no quiero eso! ¿Qué te pasa? Mira, ¿cómo podríamos hacer tu chico ideal, bonita? Eh, ¿qué te importa? ¡Mira el piso! A ver, cambiar el tiempo para esas partículas. Bueno, eso no me importa. ¡Ok! ¿Qué podemos hacer, Timmy? Mira, tú dime el color de la ropa y empezamos desde los pies hasta la cabeza. Yo digo que sea... Mira, zapatos. Zapatos negros. Claro, sí, sí, sí. Ajá, pero ¿solamente hacemos qué? ¿Un chico kawaii ya está? Pues... sí. O sea, lo que alcances y hacemos chico kawaii. Pero, 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 ¿qué estás haciendo? Son unos zapatos, Timmy. Pero, Morita, ¿vamos a hacer un muñequito de Minecraft? ¿Vamos a hacer un muñeco con los pies abiertos? Porque, mira, si subimos los pies así... Ajá. ...va a quedar raro. Va a quedar como un robot, como un muñequito de palito. ¿Tienes? A ver, hazlo tú, a ver, porque no te tiro rápido. Mira, 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 mira. A ver. Supongamos que esos son los zapatos, ¿vale? Ajá. Y supongamos que ese es el pantalón y así va subiendo hasta arriba, ¿me entiendes? Así. Y después el pantalón le podríamos hacer muñequitos en las rodillas. Pero obviamente ese color... Pero quiero un pantalón verde porque el pantalón está feo así. ¿Qué es? Este pantalón. Vale. Ya, vale, entonces es así. Hazlo así. Yo sigo pensando que... Sí, 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 sí. Que esto... Vale, 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 vale. Hazlo así. Mira. Vale, me parece muy bien. Hazlo así. ¡Ya, rápido, Timmy! ¡Dame lo que tenemos un poco de tiempo! Me parece muy gracioso. Sí, 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 sí. Vamos, corrida, corrida. ¿Por qué te parece gracioso? ¿Qué te pasa? Por los piesitos. Parecen llantas de carro. Sigo pensando que estás haciendo todo mal, Timmy. Estás haciendo todo mal, Timmy. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, bonita? ¿Por qué estás haciendo todo mal, Timmy? Ajá. Ahí, 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 ahí. Pero estás haciendo... ¡Pero espérate! Eso estaba bien así. ¡Una, únalo ahí! Ya, está bien así. ¡Madre mía, qué hermoso! Vale, vale, mira. Esto sí está rojo. Mira, mira, mira. Esto acá rojo. Ahí está. ¿Esta es la playera? Sí, 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 sí. Esta es la playera. ¡Untes, para arriba, para arriba! Vale, vale, pero no hagamos solamente un chico. Hagamos, no sé, que está haciendo algo, ¿sabes? Que está... No sé, no sé qué lo podemos hacer. ¿Qué está haciendo, bonita? Pues que se ha haciendo algo. Algo, calvo. No, algo. Que se ha haciendo algo, Timmy. ¿Es en serio? Le voy a poner, entonces, en las manos, un micrófono de cantar. ¿Que esté cantando? ¿Te parece un chico de alo que sea cantante? ¡Oh! Sí, 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 sí. Y que tengo una guitarra. Madre mía, un macho que del quesito. Que tengo una guitarra. ¡En la espalda! ¡Sí, que tengo una guitarra en la espalda y que tengo un micrófono en las manos! Sí, 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 sí. Que sea músico. Madre mía, bonita, somos el mejor cantante del universo. Sí, que sea músico. ¡Verdad! Ya saben, los músicos siempre son guapos. No, no todos, pero pues... ¿Pero qué estás haciendo? Que sí, bonita, que sí, todos sí son guapos. No, no todos los sí son guapos. Ese es el del micrófono, mira. Eso no parece micrófono, Timmy. Que sí, mira, 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 que es un micrófono. Timmy, eso no parece micrófono. El micrófono no se ve en el momento, es marrón. ¡Ya! ¡Deja, yo hago el micrófono, tú! ¡Yo le hago el micrófono! ¡Yo le hago y aquí te agarró! Sí, 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 sí. Yo hago el micrófono. A ver, aquí... No prometo que quede perfecto, bonita. Ya, nunca haces nada perfecto, Timmy. ¡Pulo! ¡Ay, 180 segundos, retante, Timmy! ¡Empúrate! ¡Ya, ya, que lo intento, bonita! ¡Que lo intento, que lo intento, que lo intento! Vale, esto... ¡Ya tengo la guitarra lista! Así, está así. Mira, ahí está acá. ¡Madre mía! Ahí está, que... ¡Madre mía, bonita! Así parece más un micrófono de lo que estabas haciendo, Timmy, la verdad. Y este sí parece una guitarra. Ah, no. Dale, ahí está. ¡Qué bonito! A ver, la guitarra. ¡Madre mía! ¡Mira esa guitarra tan hermosa, bonita! ¡Mira esto! Pero, pero, pero... Yo creo que deberías ensanchar esto más... O sea, sí. Esto por aquí. Porque no se nota mucho el cambio, ¿sabes? ¡Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto que eso... ¡Ahí está! Mira, yo lo voy a hacer en la cabeza, bonita, porque no tiene cabeza tu chico de galo. O sea, ¿qué...? Todo en la cabeza, yo agrando esto, yo agrando esto, yo agrando esto. Esto está quedando genial. ¡Madre mía, morita! Eso es lo más genial que hemos hecho en nuestra vida, morita, ¿ya ves? No, lo más genial soy yo. Y yo también... No, yo, morita, yo, yo, yo soy más genial. Mira, qué... ¡Morita, ahorita, segundas! ¿Qué? ¡Ay, ay, siento, dos minutos! Pero, pero, Tim, espérate, espérate, estás malogrando, Tim, hazle cuello, Tim, hazle cuello. Ah, cuello, tiene que... Ok, le hacemos cuello, vamos a hacerle cuello. Por favor, que se está viendo muy mal si no le haces cuello. Mira, 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 ahí es el cuello, ahí es el cuellito, mira. Ok, entonces hazle la cabeza ya, ¿no? Sí, sí, eso, sí, creación de la cabeza, mira. No sé qué estás haciendo, la verdad, Tim, me está afectando. Mira el cuello y la cabeza, ¿no? Me está afectando, me está afectando, es que no, es que... Ajá, eso, más grande en la cabeza, por favor. ¡Ay, no lo comprendías, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te sucede, Tim? ¿Qué acabó de suceder, morita, qué fue eso? ¿Qué pasaste así? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mírale, los ojos! ¡Ey, ey, 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 ey! Espérate, déjame, le hago aquí uno más si quieres. ¡Ay, ay, no! Le estás valorando los ojos. ¡Ay, ay, 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 ay! No importa si es más adelante. No importa. Bueno, no pasa nada. Queda guapo igual. Exactamente. Mira, qué bonito. Vale, y cabello. Es que me gusta el cabello castaño, pero pues... Voy a hacerle cabello castaño. ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Oh, vale, vale, vale! Cabello castaño. Ese está mejor. ¡Mira, tápale, tápale el pelo que se ve calvo después! ¡Pero, pero tápale! ¡Pero tápale! ¿Qué eso hago, bonita? ¡Pero tápale! ¡Qué eso hago! ¡Pero tápale! ¡Pero tápale! ¿Qué es eso, bonita? ¿Qué le estás haciendo? Ahí, su flequillo, mira. Ahí está bonito. ¡Hola! ¡Qué kawaii! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sigo llegando a Timmy! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Let's finish it! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! ¡A ver acá! ¿Qué hicieron? ¡Ese es chico kawaii! ¡Ese es bueno! ¡No me disgusta! ¡Está kawaii! ¡Vamos a ponerle! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No está nada mal tampoco! ¡Igual vamos a ganar nosotros! Para los dos minutos... Bueno, digo, para los seis o cinco minutos que vieron, ¿sabes? ¡Esto es muy rápido! ¡Es verdad! ¿Qué es eso? ¡Sí, la verdad! ¡Se copiaron! ¿Qué es eso? ¡Se quisieron copiar! ¡Una piña, mira! ¡Su chico ideal es una piña! ¡Una piña y un chico con diamante en la mano! ¡Mira una piña debajo del mar! ¡Bob, es poca! ¡Morita! ¡No, es Bob, es poca! ¡Ah! ¡Ah, eso! ¡Bob, es poca! ¿Y esto? ¡Hulo! ¡A ver! ¡Meno! ¡No sé qué es esto! ¿Qué han hecho acá? ¡El cabello me gusta, ¿sabes? ¡El cabello lo estaban haciendo bien! ¡El cabello sí! ¡El cabello sí! ¡El cabello lo estaban haciendo bien! ¡Pero lo demás ya como que les faltó mucho para los seis minutos que habían! ¡Pues le faltó bastante! ¡Una! ¡A ver este! ¡Mira esto! ¡Aquí le faltó mucho! ¡Me gusta demasiado! ¿Cuál? ¡Pero igual se ve muy bonito esto, todo esto! ¡Pero no sé dónde estás, Tini! ¡Tienes que decirme cuál estás viendo! ¡No estoy viendo lo que tú ves! ¡Estoy viéndolos a todos! ¡A todos! ¡Sí! ¡En general bonito! ¡Está bastante bueno! ¡Una, mira esto! ¡Es Fino Player! ¡Había mucho tiempo para esto! ¡Es de su teletubia! ¡Esto no es un chico ideal! ¡Esto es un teletubia! ¡Es un teletubia! ¡Es verdad! ¡No puede ser tu teletubia en un teletubia! ¡Ese es el sub que estaba ya fuertita! ¡Hola, sub! ¡¿Cómo estás?! ¡Yo creo que ese soy yo! ¡Pero no! ¡No eres tú! ¡Es un teletubia! ¡Tú no eres un teletubia! ¡Aquí está! ¡Nosotros! ¡Mira esto! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Pon qué legendario! ¡Oh, legendario! ¡Mira esta guitarra de la guitarra! ¡Sí, no puedo! ¡Pero mira qué kawaii! ¡Escribe varias veces! ¡Mira, le dijeron ahí Kikakadoto! ¡A ver! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Esto está muy kawaii! ¡Los ojitos! ¡Un karateka! ¿Qué dice? ¡Pikachu kawaii mejor! ¡Un Pikachu kawaii mejor! ¡Qué bonito! ¡Es como un karateka, ¿no? ¡Sí! ¡Es como un karateka! ¡Pero como un Pikachu! ¿Sabes? ¡Porque dijo que era un Pikachu! ¡Ah! ¡Entonces tiene un Pikachu! ¡Es un Pikachu! ¡Madre, mira! ¡Ya lo sé! ¡Ya todo tiene más sentido, Morita! ¡No tiene más sentido ahora! ¿Por qué no cambia? ¡Ya va a cambiar, Morita! ¡Yo siento que lo van a eliminar en algún momento! ¡Ya! ¡No cambia, Timmy! ¡Se buqueó, Timmy! ¡Se buqueó, se buqueó! ¡Timmy! ¡No se buqueó! ¡Titete, tranquila, Morita! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay, no sé! ¡Ay, ya está! ¡Ay, sí! ¡Que se vea muy kawaii! ¡Me ganó este! ¿O no? ¡No! ¡Este ganó o no! ¡Porque eso ya lo vimos! ¡Porque se ha buqueado, Timmy! ¿Qué ha pasado? ¡Que se vea muy kawaii, Timmy! ¡No! ¿Qué está pasando ahora? ¡Esto es trampa! ¡Hace que nos votemos doble vez, Timmy! ¡Es verdad! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, yo creo que eso se está yendo en reversa! ¡No! ¡Dime que no, por favor! ¡Dime que no! ¡En reversa! ¡No! ¡No! ¡Ganó! ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Cuántos? ¡Ganador! ¿Y nosotros qué puesto quedamos? ¡Segundo! ¡Segundo puesto! ¡Segundo puesto! ¿Dónde dice? ¡Allá a la derecha! ¡Que no se guardan! ¡Bueno, no se guardan mal! Bueno, pues... ¡La segunda no está mal! ¡No está mal! Pero bueno, gracias chicos por haber visto el video. No se olviden si no están suscritos, suscríbanse y déjense un hermoso like para más videos como estos. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Amo, morita! ¡Mira, suscriptores, que yo hasta el final! No sé cómo te llamo, pero no me sale tu nombre, amigo. ¡Mira, hola, Mycrack! ¿Cómo estás, Mycrack? Te quiero, amigo, Mycrack. No es Mycrack, pero se llamo de otra manera, pues no logro ver cómo se llama. ¡Pero bueno! ¡Sí, ya vamos! ¡Ah, vamos! ¡Hola, Mycrack! ¿Qué tal? ¡Saludos por haber acompañado todo el video! ¡Bueno, di vida, di vida, di vida! ¡Bye, bye!